Saludos amigos que están en sintonía para conocer el pronóstico del tiempo. Efectivamente, lo más interesante sobre el territorio cubano ha sido las precipitaciones ocurridas durante las últimas 24 horas. El mayor acumulado de 65 milímetros se reportó en Colón, en la provincia de Matanzas. Pero echemos un vistazo acá al satélite, lo más interesante en el área, tenemos una baja superior acá, alturas de 8, 12 kilómetros, muy cerca ya de Yucatán. Un sistema que genera gran inestabilidad exactamente a la derecha de su movimiento. Actualmente se desplaza hacia el oeste y mantendrá esta inestabilidad el día de hoy sobre gran parte del territorio cubano. Pueden ver ya como al amanecer se generan áreas de tormenta sobre el mar Caribe, que en la tarde toda esta humedad también estará arribando al territorio cubano. En una imagen un poco más ampliada sobre el territorio nacional, podemos ver los nublados al amanecer, nublados parciales en el occidente del territorio cubano. Poca nubosidad en el resto del país, exceptuando la región oriental, donde también persisten algunos nublados altos, pero son nublados que al amanecer no generan precipitación. Ya en el transcurso de la jornada, el calentamiento del día y la presencia de este sistema en la altura con altos valores de humedad en la troposfera baja, estará generando nublados con chubascos y lluvias en gran parte del país, nublados y lluvias que pueden extenderse hasta horas de la noche, sobre todo hacia localidades del interior y costa norte del territorio cubano. Las temperaturas, como pueden ver, con muy poca variación, muy elevadas, máximas entre los 32 y 35 grados en gran parte del territorio cubano, exceptuando las zonas del interior oriental, pueden ser superiores a este rango mencionado. En la noche, también cálida, temperaturas entre 24 y 27 grados en gran parte del país, superiores en zonas costeras también de la isla de la juventud. En cuanto al régimen de viento, se mantienen variables, igual que en jornadas anteriores, y con este régimen de viento tendremos mar tranquila en gran parte de los litorales, exceptuando la costa norte oriental, donde persistirá el poco oleaje durante todo el día. En resumen, para el día de hoy tendremos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas al final de la tarde en gran parte del país. Espero tengan una excelente jornada y que buen tiempo les acompañe.